Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno pues, hola. Señora, yo le iba a grabar este video esta mañana y me desperté tarde, luego la memoria de la otra cámara se me llenó. Estoy pasando los datos ahora mismo, pero son casi 200 GB y eso iba a durar mucho, así que si ven que la imagen se ve diferente. Es porque estoy utilizando mi cámara de vlog, que ya está medio descontinuada. Y también estaba haciendo una foto, que por cierto, vayan a verla, les voy a dejar el link ahí debajo de mi Instagram, que es una foto súper creativa. Al final no sé si quedó como nosotros esperábamos, pero acabo de hacerlo, por eso me puse algo en esta cara. Y ya, entonces aquí yo siempre me despido y empiezo a hablar muchísimas cosas. Oh, me voy a buscar mi café, espérense. Pero que ahora sí, tengo mi café en mano. Yo me estoy tomando este café hace como, de verdad, como cuatro horas. Ya lo he calentado muchísimo, pero no voy a ser nuevo porque yo últimamente no estoy durmiendo. Díganme si solamente a mí que me está pasando eso. Creo que con el horario loco que estamos teniendo últimamente, se me está quitando el sueño. Pero nada, como vieron en el título, el día de hoy yo pedí estas cositas. Realmente son para uso personal, pero debido a lo que está pasando, siento que es buena idea hacer este haul, porque siento que puede ayudar a muchísimas personas y lo llamé de una manera un poco dramática, porque esto es el haul apocalíptico. Y es que es en serio. Todo lo que yo pedí son cosas que me van a ayudar a protegerme de lo que está pasando. Es que estas son cosas muy fuera del tema del canal. O sea, aquí no vamos a ver ni moda, ni belleza, ni nada de eso. Solamente quiero compartir estas cositas porque me parecen súper, súper útiles. Son cosas para uso personal realmente, pero quise, bueno, pues por eso hacer el video, para que ustedes también, si no tienen sus cositas o no saben dónde pedirla, puedan hacerlo aquí. Por cierto, todo esto es de YesStyle. Y miren mis uñas también, me usé stickers anoche. Miren qué bonita. Ok, ya, Rachel. Ya, ustedes saben que yo me emociono. Es un esterilizador para el teléfono. El de Case T5 yo siento que estaba muy caro. Creo que eran 100 y algo, 200 casi, algo así. Y este estaba mucho más barato en YesStyle. Viene en esta caja, pero yo lo saqué para ver el tamaño y todas las cosas. Es una cajita, básicamente así. Aquí tiene los botones para esterilizar. Se conecta, tiene este tipo de cargador. Y bueno, pues cuando sales, llegas y entras tu teléfono, tus llaves, tu monedero. Las cosas así que son pequeñas. La entras aquí y eso lo esteriliza y te lo libra de toda bacteria, de todo virus, de todo. Esto me parece demasiado útil para desde que entremos de una ventra, los teléfonos, llave, cartera, absolutamente todo ahí. Y el precio también me pareció súper razonable y me pareció muy bueno. Siendo súper frenética con todo esto porque ustedes saben que yo tengo una bebé pequeña. Y bueno, pues yo me quiero cuidar extra porque ustedes saben. Y otra cosa que me pedí, súper extraña. Pero bueno, yo estoy pidiendo todo lo que yo sienta que es necesario. Esto es para ponerle en los zapatos. Ustedes saben que los zapatos no se deberían de entrar a la casa. No se deben de entrar a la casa. Y bueno, pues yo lo pedí por si acaso como que tengo que caminar, no sé. Y tendría que entrar con los zapatos. Qué sé yo, para tenerlo aquí. Además estaba súper, súper barato. Y es un paquete que trae bastante. Así que eso realmente no es como tan, tan, tan importante. Porque yo siempre veo los zapatos afuera. Pero bueno, ya que estaba siendo despedido, aproveché y me pedí eso también. Señores, esto que está aquí yo lo estoy amando. Yo no sé qué a ustedes les pasa cuando salen. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento y cuando yo salgo, que tengo que ponerle la mano al ascensor. A veces voy al correo y busco con la llave y todas las cosas. Y yo sé que eso lo toca demasiada gente. Entonces cuando yo llego aquí a la casa, ando con la mano así. Si me pongo guante o si no lo tengo. Ando con la mano así, queriendo tocar las menos cosas posibles. Y a veces sacar el jabón se hacía como que un poquito complicado. Pedí esto. Es un dispersador de jabón. Y me pareció la cosa más ápera del mundo. Lo de tapas, por aquí lo cargas. No lo tienes que tener conectado ni nada. Eso me gustó. Por aquí controlas la cantidad de jabón que quieres que salga. Me pareció súper, súper chulo. Solamente haces esto. Oh my God. Ok. Tengo que ponerle que salga menos jabón. Lo apagué ahorita para traerlo para acá y lo prendí. Parece que así sale demasiado. Llego, lo toco, me lavo la mano y así le pongo mano a la menos cosa posible. Creo que también voy a pedir uno para mi baño. Lo quería blanco. No lo tenían. Solamente lo tenían de este color. Pero por el momento yo dije, está bien. Yo no voy a estar exigiendo también colores. Y otra cosa demasiado importante. Yo vivo en Estados Unidos. Si son nuevos y no me conocen. Y aquí, señores. O sea, aquí no hay Lysol. Ya no hay. Aquí no hay wipes para limpiar. O sea, yo siempre utilizaba mucho antes de todo esto. Los wipes de cloros específicamente. Y no hay por ningún lado, ni de Lysol, ni de nada. Cuando todo empezó, yo tenía unos wipes que eran desinfectantes. Pero esos tampoco aparecen. No eran de una marca súper conocida ni nada. Así que me pedí. Me pedí de verdad como 10 cositas de esto para darle a Wifi. Cuando tenga que salir, él no está trabajando. Obviamente, estamos en cuarentena. Pero cuando él sale al supermercado. O que ya casi creo que van a empezar a abrir el país poco a poco. Entonces me pedí muchísimo. Creo que todavía en la caja quedan algunos. Y estos son 99%. Tienen 99% de alcohol. Y matan todo germen y bacterias. Así que esto me parece súper importante. Para tenerlo en la cartera. Para tenerlo en el carro. Y todo eso, por cierto. Estos también tenían sanitizer para la mano. Pero nosotros tenemos bastante. Así como que no me quise poner a pedir. Pero quería aclarar que también tienen. Y otra cosa, señores. Yo tengo una cajota al lado mío. Otra cosa que me pedí fueron este juego de mascarilla. Yo hice un pedido súper grande de mascarilla. De la tipo quirúrgica desechable. Pero quería pedir de esta. Que no tenía como que con esta forma. Tipo como algo así. Esto te lo pones aquí. Esto me parecieron también súper súper útil. Yo quiero tener de todo, señores. O sea, todo lo que yo pueda pedir es poco. Para como yo me siento. Y obviamente tenía que hacer mi pedido de lente. Para cuando me toque salir. Me pongo una mascarilla. Me pongo esto. Para andar súper protegida. Y yo pienso, señores. Que esto es una nueva era. Que vamos a tener que acostumbrarnos. Que muchas personas. Yo veo también que piensan. Que estamos en cuarentena. Y que quieren que pase. Para salir nuevamente. Y obviamente todos tenemos que regresar a la vida. Normal. En algún momento. Pero esto es un nuevo momento. Y no creo que esto vaya a pasar así por así. Así que si ustedes no han comprado sus cositas. No lo tienen que comprar aquí. Porque yo no gano nada. Con que ustedes lo compren aquí. Pero donde sea. Compren mascarilla. Lentes. Guantes. Si quieren. O si pueden. Pero hay que empezar a cuidarse. Porque por lo que yo veo. Esto no va a desaparecer así por así. Y pongamos que desaparezca. Es cuando encuentren una vacuna. Y la vacuna. Aunque la encontraran ahora mismo. Tardaría. Un año y medio. Dos años. Para llegar a las manos de nosotros. Así que. Es mejor empezar a cuidarse. Y por eso me pedí. Este gorrito. Tipo fashion. Me lo voy a quitar. Voy a poner este. Gorrito. Todo lado. O sea. Tengo que arreglarlo. Que le pegas esto por dentro. Y te protege la cara. De esta manera. Para cuando tengas que salir. Si no mal lo recuerdo. Que. Eso ni siquiera. Yo lo he destapado todavía. Creo que le pedí uno a Valentina. Yo creo que este es chiquito. Uno para ella. Uno para mí. Y. Como nosotros somos tres. Perdón. Ok. Ahora sí. Sí. Este es de Valentina. Es chiquito. Le pedí uno a ella. Uno para mí. Y una gorra como esta. Para Wisi. Que seguramente ni va a querer ponerse un gorro de eso. Este es otro. Seguramente también ustedes lo han visto en todos lados. Los doctores están utilizando esto muchísimo. Ahora. Y son como este tipo de gorritos. Esto lo trae para protegerlo. Pero se lo retiras. Y lo que haces. Es que te lo pones. Así de esta manera. Ay no. Creo que se queda con eso. Te lo pones así de esta manera. Y. También trae como. Esto. Que es un protector. Para que no se raye. O sea. Que se va a ver mejor. Cuando se lo quites. Pero yo no se lo voy a quitar. Porque no lo voy a utilizar ahora. Pero si de esto nada más me pedí dos. De lo cual me arrepiento. Porque me parece más cómodo incluso que el gorro. Y la gorra. Y. Obviamente. Como ya estaba pidiendo. Aproveché y me pedí esta falda. Que la pedí ya hace un tiempo. Y me gustaba muchísimo. Pero. Small me quedaba muy chiquita. Así que yo pedí esta ahora. Si hay como. M. Ay no. Si hay L. Yo la me la he probado. Pero creo que si me va a servir. Está muy linda. Por esta cosa que tiene aquí. Esto que está aquí. Son. No traen mucho nada. Porque son súper chiquitos. Esto como. A ver para el hombre. Que se lo pongan en un bolsillo. Nosotros las mujeres obviamente. Pero como andamos con cartera. Creo que estos son más útiles. Y este solamente trae uno. Y esto es como. Pues si tú tienes que lavarte la mano. Limpiar la computadora. Desinfectarle. El teléfono. El baño. Me parece súper útil también. Ni siquiera me acordaba. Que lo había pedido. Y. Estas mascarillas. Son de los pies. Yo la amo. Por Instagram les hablaré de ellas. Síguenme por allá por cierto. Por allá yo siempre estoy hablando. Y mostrándoles cosas todos los días de mi vida. Y para terminar. Esto es lo último señores. Nueva era. Esto es adivinen que. Un porta mascarilla. Ok. Ahí se puede ver un poquito mejor. Pero esto es un porta mascarilla. Lo cual. Ni siquiera creo que me lo vaya a quedar yo. Se lo voy a dar a Wissy. Mi esposo. Porque los hombres son más. Como me ha ido que nosotras las mujeres. Más descuidados. Y se lo voy a poner en el vehículo. Para que lo tenga ahí. Por si acaso. Cuando tenga que regresar a trabajar. Obviamente. Y me encanta el mensaje que dice. God bless you. O Dios te bendiga. Y. Nada señores. Esto es lo último. Me pedí otras cositas. Pero. No me parecen relevante. Para este haul. Otra cosa que pedí también. Yes style. Fueron unos guantes. No me han llegado. Pero sé que me lo van a enviar. Por separado. Seguramente no lo tenían disponible. Hasta el momento. Y. Estas fueron todas las cosas. Que yo me pedí. Quise compartirlo. Como les conté al principio. Porque. Aquí en Estados Unidos. Este tipo de cosas. No están apareciendo. Por ningún lado. Y la verdad. Me llegó súper rápido. Me tomó como una semana. Contando que esto viene desde Corea. O sea. Siento que fue súper rápido. Una semana. Una semana y algo. Y. Bueno. Pues. Ya lo tengo conmigo. Y. Estoy demasiado feliz. Que tengo. O sea. Yo estoy nivel. Que esta cosa me ha pasado. Emocionan más que ropa y maquillaje. Con eso le digo todo. Pero nada señores. Gracias por mirar. Espero que nos veamos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y síganme en todas mis redes sociales. Bye. Bye.